En lo espiritual de la Biblia, tú has leído oído lo que dice Porque estrella es la puerta Y espacioso el camino Que lleva a la perdición Dice y muchos Y muchos van por ese camino ¿A dónde va ese camino hermanos? A la perdición Entonces No es de mirarse que seamos pocos en las iglesias Y que cuando el diablo tiene sus eventos se llenan y no caben Porque la Biblia dice Amplia es la puerta y espacioso el camino Que lleva a la perdición Y muchos, repito, van por ella Pero estrella es la puerta Y angosto es el camino que lleva A la vida Estamos aquí hermanos Los alumnos de nosotros Porque hemos identificado para nuestro propio bien Que queremos vida y vida eterna No hablamos de vida humana Porque por su misericordia estamos en esta tierra Pero al venir aquí estamos buscando vida eterna La razón de que haya donde se predica la palabra Es para vida eterna Así que dice Pero estrella es la puerta Y angosto es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida Y muy pocos Y muy pocos La encuentran La razón Porque no la buscan Y de ahí todo el mundo la pudiera encontrar Porque Aunque es angosta Aunque es estrecha Dijo Un siervo de Dios Y como Moisés levantó la serpiente En el desierto Así es necesario que el Hijo de Dios Sea levantado en una cruz de madera Crucificado por aporte Estoy mencionando esto Porque aunque es estrecha la puerta Y angosto el camino Es fácil de hallar ¿Quién no sabe del mundo Que hace dos mil años Alzar de un madero Al Hijo de Dios Crucificándole Fácil La gente puede identificar Que Jesucristo es el salvador del mundo No van por ese camino No lo han encontrado Simple y sencillamente Porque han decidido No buscarle Porque es mucho más fácil Caminar por el camino amplio Es mucho más fácil entrar Por la puerta amplia Pero que no se nos olvide Hermanos Que el fin del camino Espacioso Es el castigo eterno Si nosotros estamos aquí Es porque por la misericordia del Señor Que nos ha elegido entre esos miles Nos dio la capacidad De reaccionar De volver en sí Y con su ayuda Y por fe Por gracia hermanos Si permanecemos En el camino Habremos de heredar La vida eterna Y escaparnos De la condenación Del infierno No mandó Dios A nadie allá Ni nos iba mandando A nosotros Hace dos mil años Jesús vino a esta tierra A morir en la cruz Del Calvario Por la sencilla razón Que allá en el cielo Vieron Que todo el universo Toda la humanidad Iba por el camino amplio No había Dice la Biblia Quien Hiciera lo bueno No había Quien buscara de Dios Hoy en día Aunque seamos pocos Pero ya somos al mundo Pero hace dos mil años Repito Enviaron a Jesús a la tierra Porque nadie Conocía el camino De la salvación Había religiones En aquel tiempo Pero falsas Él les dijo en su momento Generación de víboras Hipócritas Sepulcros blanqueados A todos los religiosos Que viene aquel tiempo Porque se habían conformado Con las tradiciones Con las enseñanzas De hombre Con las costumbres Solamente Pero no Tenían temor Del Señor Y una prueba de ello Es que aquellos religiosos Le llegaron a Jesús Con una mujer adúltera Y querían matarla Pensando Aplicando de ley Solamente a su favor Pero Dios Que los conocía Le dice Cualquiera de ustedes Que esté libre De pecado Arroje la primera piedra Les pegó en la conciencia No tenía videos No tenía fotos No tenía un celular Que los hayan grabado Pero él tenía En su conocimiento Lo que había En la conciencia De ellos Y por eso les dice Si alguien está limpio Arroje la primera piedra Es una de las tantas pruebas Que la religión Que había en aquel tiempo Como hay algunas hoy No temen a Dios No obedecen la palabra No se sujetan a la palabra Son simples costumbres Simples tradiciones Y quiero Que aquí no venga nadie Solamente por costumbre Quiero Que todos ustedes Conozcan al Señor Conozcan la presencia Del Señor Que sean bendecidos Con el poder del Señor Para que escapen De la condenación Del infierno Ese es el principal objetivo Escapar Y llegar A la gloria Quien No va por el camino En costo Automáticamente Pasa A ir Por el camino Amplio No hay un intermedio No te puedes Quedar Ahorillado No te puedes Quedar en medio O vas por uno O vas por el otro Tu lo decides Pero no hay Intermedio No hay purgatorio Esas son mentiras Del diablo No hay Si existe el himpo Tampoco Existe ese himpo Famoso No hay nada De eso La Biblia dice Hay infierno Y hay gloria Y no hay más Hay vida eterna Y condenación Eterna Eso es lo que la Biblia La palabra del Señor Enseña El domingo pasado Hermanos Hablábamos Una partecita Del infierno El tiempo Lamentablemente Nos gana Pero les decía Hermanos Que íbamos a hablar Acerca del infierno ¿Verdad o mentiras? Ya lo vimos un poquito En la escritura Que habla de Enrico Y Lázaro Ese versículo Como otros Hermanos Pero ese es el más claro De la realidad Del infierno Pero ahora también Vamos a ver Un poquito más Hermanos Con la Biblia ¿Qué es El infierno Hermanos? ¿Qué es El infierno? Eso es lo que Vamos a ver El infierno Hermanos Un diccionario Dice Fíjate en esto Hermanos Lugar donde reina Alboroto Discordia Y malestar Es decir Nada de lo que a nuestra carne Le gusta disfrutar Alboroto Discordia Es problemas En amistades No habrá amistad Allá Con nadie No podrás Relacionarse Alguien Con otro Que está allá A ver Esa discordia Por el hecho De estar En ese mismo lugar Es posible Que estén Culpando Uno con otro En caso De que ahí Se conozcan Pero lo que sí Dice Que el infierno Es el lugar Donde reina Donde domina La discordia El malestar Y el alboroto Eso es hermanos Lo que dice Un diccionario Que es El infierno Hermanos Pero En algunos versículos Como en este Que leímos De Apocalipsis Hermanos El versículo 10 Y 11 Dice Él también Beberá Del vino De la ira De Dios Que ha sido Vaciado Puro En el cáliz De su ira Y luego dice Y será Atormentado Con fuego Y azufre Delante De los santos Ángeles Y del Cordero De que hablará Esto hermanos Que quiere decir Cuando dice Será atormentado Delante De los ángeles Será que estarán Podrán Esas gentes Estar reposando Conversando Cruzando Prática Echándose una coca Esto es Imposible Por lo que La Biblia Hermanos Detalla El diccionario Mismo De lo que Significa El infierno Serán Atormentados Dice Este versículo 10 Atormentado Con fuego Y azufre Nada Nada Se podrá Hacer Entonces Tiene razón La Biblia Cuando dice Serán Atormentados Porque no va a estar La hierba Ni es la misma Cante de lumbre Es el infierno Mismo Dice que Arde con fuego Y azufre Y estará Todo el ser Allí No por Treinta Segundos Sino por Toda La vida Así lo dice La Biblia Toda una Eternidad Por eso Hermanos Es de Ponerle Cuidado Porque estamos Viendo Lo que es El infierno Repito El 10 De Apocalipsis 14 Dice Él también Beberá Del vino De la ira De Dios Que ha sido Vaciado Puro del cáliz De su ira Y será Atormentado Con fuego Y azufre Delante De los santos Ángeles Y del cordero Lo volví a leer Porque me Quería otra vez Punto a esa Otra partecita ¿Tú has escuchado O vas a escuchar Que dicen Que Dios Es amor Y que no Puede hacer eso Porque Dios Es amor Si Es amor Dios Ahora Es misericordia Ahora Mientras hay tiempo Mientras tienes vida Mientras Él no viene Por su iglesia Dios es amor Y te perdona Todo el pasado Te perdona Lo que hiciste Pero ya No lo hagas Como le dijo la mujer Con el hijo No están los que te acusaban Ninguno te condenó Dice Ninguno Señor Y luego dice Ni yo te condeno Vete Pero No peques más Esa es la misericordia De nuestro Dios Para escapar del infierno Queremos evitar Este largo De fuego Este tormento Necesitamos A obedecer al Señor Prestarle nuestra mente Y nuestro corazón Para que nos regenere Para que nos cambie Y dejemos de creer Teorías Mentirosas De que Como Dios es amor Si pues Dios es amor Pero ahora Pero si el hombre decide La mujer elige El camino del mal Como se va Para Dios De hecho Deuteronomio 30 Dice Yo pongo delante De ustedes La vida y la muerte El bien y el mal Y si lo cambiamos La gloria y el infierno Pongo delante de ustedes La gloria y el infierno Escojan ustedes Por cual se van Dice Pero yo les aconsejo Que elijan la vida Para que vivan Ahí está Deuteronomio 30 Lo que les estoy diciendo Como vamos a culpar A Dios Entonces Pero de que Se enoja Se enoja Y esto Porque es despreciado Hermanos Aquí lo dice La ira de Dios Pero quiero leer El 10 Ah no Es el 11 Perdón hermanos Dice Y el humo De su tormento Sube Les decía Hace un rato No son 10 segundos Hermanos Y el humo De su tormento Sube Por los siglos De los siglos Y luego dice Y no tienen reposo Ni de día Ni de noche Esto es el infierno Hermanos Que es el infierno Esto es el infierno Lo que la palabra De Dios dice Fuego Y azufre Por toda la eternidad Fuego Lo mismo es el domingo Que no puede ser apagado No puede Nadie Lo va a poder apagar Eso es el infierno Y aquí está Otra partecita De las muchas Que existen En la Biblia De la realidad Del infierno Dice Y el humo De su tormento Sube Por los siglos De los siglos Y no tienen reposo De día Ni de noche Los que adoran A la bestia Y a su imagen Eso les parece A algunos Escandaloso Pero La idolatría A Dios No le agrada Aunque les duela La idolatría No le agrada Al Señor Dijo Dios En los 10 mandamientos Éxodo 20 12 En adelante Yo soy tu Dios Fuerte y celoso No te harás Imágenes De ninguna cosa Ni lo que está En el cielo Ni la tierra Ni debajo De la tierra No te harás Imágenes Ni las honrarás Y el humo De su tormento Sube Por los siglos De los siglos Y no tienen reposo De día Ni de noche Los que adoran A la bestia Y a su imagen Ni nadie Que reciba La marca De su nombre Dice Ni volar Por el medio Del cielo Versículo 6 A otro ángel Que te di el evangelio Eterno Para predicarlo A los moradores De la tierra A toda nación Tribu Lengua Y pueblo El evangelio Eterno Para predicar Lo que estamos haciendo Hermanos Las diferentes iglesias El evangelio Aunque sea rechazado Es deber de nosotros Seguir predicando Es un mandato De Dios Predicar El evangelio eterno Los entendidos De jodadiel Resplandecerán Los entendidos Vendrán Al conocimiento Para el domingo Tres almas Entregan su vida Al señor Jodial Entregaron Dando el paso De obediencia Porque somos entendidos Como dijo Daniel Si la mayoría No quiere su problema Pero el evangelio Tiene que seguir Siendo predicado A toda nación Tribu Lengua Y pueblo Dice el 7 Diciendo gran voz Que dice Este ángel Temer a Dios Y dándole gloria Porque la hora De su juicio Ha llegado Y adorado Aquel Que hizo el cielo Y la tierra El mar Y las fuentes De las aguas Es la enseñanza Del señor De que adoremos Al rey de reyes Y señor De señores Que es el infierno Además de lo que vimos En Apocalipsis 14 Allí mismo En Apocalipsis Capítulo 20 Versículo 10 Y el diablo Que los engañaba Fue lanzado En el lago De fuego Y azufre Donde estaba La bestia Y el falso profeta Y serán atormentados Día Y noche Por los siglos De los siglos Habla también Hermanos Del infierno Recalca Por si alguien Tenía duda Por si alguien dice Es un solo versículo En el que la Biblia habla Y le dijeron A lo mejor Estás equivocado Los que escribieron Ese versículo Pero que casualidad Que nomás Se desiste Y hay muchos Donde Dios dice Que es amor Y el diablo Que los engañaba Si hay La mayoría De gente Entrando por la puerta Amplia Y apasionada Es precisamente Porque hay Un enemigo De su alma Que les engaña Que les dice No te preocupes Tú vas por buen camino Y tú estás muy joven Debes divertirte Esos tan locos Tan aburridos Esos no les creas Dicen una de cosas Pero es porque El diablo Los estrequen Y los culpos No saben La palabra del Señor Y menos Saben lo que uno Ha experimentado Cuando Dios Ha regenerado Nuestra mente Y nuestro corazón De manera que No los culpo Nuestro deber Es orar Por esas personas Que están siendo Engañadas A este versículo Así de claro Lo dice El 10 Y el diablo Que los engañaba También fue lanzado En el agua De fuego y azufre Donde estaban ya La bestia Y el falso profeta Y se han documentado Día y noche Por los siglos De los siglos Llegará el momento Que incluso El mismo diablo Y sus secuaces Los que se trajo De arriba del cielo Del paraíso El mismo Llegará al infierno Allí Donde estarán También sus seguidores Los que hicieron Lo malo Aquí Habla la Biblia De que el mismo Diablo será lanzado Ya no podrá salir Hoy Existe El poder diabólico Hoy Los hijos Del diablo Los demonios Andan En el espacio La Biblia Así lo dice No lo estoy inventando Tienen poder De andar Y de engañar A la gente Pero llegará el día Que también ellos Se les quitará Ese poder Y estarán Allá Recibiendo El castigo Del fuego eterno Por lo mismo De lo que practican Los hombres La maldad La desobediencia A Dios Es impresionante Pensar De que el diablo Estaba allá arriba En el cielo Como Uno de los mejores Ángeles Y los demonios También eran Ángeles Lo dice La Biblia Estaban allá ¿Qué les faltaba Hermano? ¿Qué les faltaba? ¿Por qué Se rebelaron Entonces? Solamente Por la maldad Nada más Por la maldad Pues quiero decirte Que todo lo que Tú necesitas Mi Dios Lo tiene Con Dios No te va a faltar Nada Con Dios No te falta Nada Si alguien No quiere Servir a Dios Ser apto Meramente Maldad Porque con Dios Lo tenemos todo El dijo No se preocupen Miren las aves Del cielo Miren los campos Yo los pongo Bonitos Yo me encanto De ustedes Eso dice Dios en su palabra Solamente Hay que obedecer Al Señor Y todo va a estar bien Pero llegará el día Hermano Para El diablo Y sus demonios Y los que Los siguieron También Que estarán pagando La Condenación Estarán cosechando El fruto De su desobediencia 19-20 De Apocalipsis Dice lo siguiente Ahí mismo 19-20 Y la bestia Fue apresada Y con ella El falso profeta Que había hecho Delante de ella Las señales Con las cuales Había engañado A los que recibieron La marca De la bestia Y habían adorado Su imagen Estos dos Fueron lanzados Vivos Dentro de un lago De fuego Que arde Con azufre Que quiere decir Esto hermanos En carne En carne Propia Fueron lanzados Vivos En carne Propia La mayoría O El 99.9% De ser humano Que no quiso nada Con Dios Va a morir Físicamente Va a morir Físicamente Y su espíritu Y su espíritu Y su alma Se van Al infierno Pero estos dos Dice la Biblia Que fueron lanzados Vivos En carne Propia Al infierno Mismo Debido A su Rebeldía Otra vez Y la bestia Fue apresada Y con ella El falso profeta Que había hecho Delante de ella Las señales Porque lo vuelvo a leer Hermanos Porque aquí dice la Biblia Que había Un falso profeta Que hace señales Y hoy en día Hay mucha gente Engañada Porque le dice Alguien más Que la virgen Fulana Hizo Cierto poder Hizo ciertas cosas Son engaños Del diablo Lo que permite El diablo Que suceda A medias Para seguir Confundiendo la gente Porque eso No está en la Biblia Eso no puede ser realidad Pero el diablo Tiene el poder De hacer ciertas señales Para engañar A los insensatos A los que no leen La palabra bendita Del Señor Por eso dice Que los engañaba Con señales Engañaba A muchos De ahí El concepto De la Biblia Misma De leer La palabra Del Señor Leer Hace días Que estábamos Con los hermanos Que se van a bautizar Uno de los puntos Para tratarles Era Tienen que comprometerse Leer la Biblia Ella nos va a bendecir Ella nos va a bendecir La primera profecía Para engañar a muchos Nosotros debemos Estar agarrados De Cristo Jesús Hermanos Para no ser Engañados ¿Qué es el infierno? ¿Qué es el infierno? Marcos Marcos 9 43 43 Y 44 9 43 44 Dice Si tu mano Te fuera ocasión De caer Marcos 9 43 Mejor A ver Dice Si tu mano Te fuera ocasión De caer Córtala Mejor te centrar En la vida Manco Que teniendo Dos manos Ir al infierno Al fuego Que no puede ser Apagado Y luego dice Donde el gusano De ellos No muere Y el fuego Nunca Se apaga Otro versículo Que habla De lo que es El infierno De lo que habrá En el infierno Otra vez Lo leo Si tu mano Te fuera ocasión De caer Córtala Mejor te centrar En la vida Manco Que teniendo Dos manos Ir al infierno Al fuego Que no puede ser Apagado Donde el gusano De ellos No muere Y el fuego Nunca Se apaga Los estudiosos Dicen Que habrá Un gusano Tipo demonio Que atormentará A los que estén Ahí Será un tormento No se lo podrán Quitar de encima Esa es una Partecita Del sufrimiento Que habrá Del infierno El gusano Que nunca muere Y el fuego Que nunca Podrá ser Apagado Termino Esto diciendo De lo primero Que leemos Cuando dice Si tu mano Te es ocasión De caer No habla De esta mano Hermanos No significa Esta mano Si alguna amistad Si algún trabajo Que es ocasión De que no obedezcas A Dios Deja ese trabajo Búscate otro Donde se pueda Vivir en santidad Dicho de otra palabra Más sencilla No te dediques A vender cerveza No te dediques A vender droga Mucho menos Por pagar Andar matando gente Si ese trabajo Que es ocasión De no merecer A Dios Córtalo Retírate de allí Porque mejor de eso Que sea sin dinero Morir de hambre Como el rar Lázaro Que vimos el domingo Pero entrar En el reino De los cielos A eso se refiere Cuando dice Siento manos De esa ocasión De caer Y por qué no Si hay alguna amistad Que me enreda Me enseña O me seduce Lo que tú quieras Ponerle al pecado Tengo que retirarme De ahí En caso Que sea un problema Tener esa amistad Córtala Porque ahora Nuestro Señor Cristo Y nuestro mejor amigo Se llama Jesucristo A eso se refiere Cuando dice Si hay algo Que te impida Entrar en el cielo Alonado Para que puedas Entrar Porque mejor te es Entrar solo Que con muchos Al infierno Mejor solo A la patria celestial Para quien es El infierno hermanos Los que hicieron Lo malo Resucitarán Para condenación Para quien es El infierno Para los que hicieron Lo malo Para los que No se atrevieron A dejar La mente Y el corazón En manos Del Señor Jesucristo Capaz De regenerar Para quien Despreció El regalo De la salvación De parte De nuestro Dios A través De la muerte De Jesucristo Quien prefirió Seguir haciendo Lo malo Para ellos Es el infierno Resucitará Pero para la Condenación Del infierno Mateo Desde el día 7.13 Dice Aquí lo que decían Hace un rato Entrar por la puerta Estrecha Porque Porque ancha Es la puerta Y espacio Es el camino Que lleva A la perdición Y muchos Son Los que Entran Por ella A veces La gente Se quiere ir Por la mayoría Porque donde va La mayoría Parecía ser Que siempre La mayoría Tiene razón Pero lo espiritual No es la mayoría No es el montón No es el pecado Hermano Sino La obediencia A la palabra Bendita Del Señor Termino en Mateo 25 12 Y 13 Mas El respondiendo Dijo De ciertos Digo Que no Os Conozco Verad pues Porque no Sabéis El día Ni la hora En que El hijo Del hombre Va De venir El 12 Otra vez Mas El respondiendo Dijo De ciertos Digo Que no Os Conozco A que se refiere Hermanos Si lees en casa Te darás cuenta Que la Biblia Habla De cinco Vírgenes Insensatas Que ellas Creían Estar Esperando A Jesús Pero No fue Cierto No les Alcanzó Era solamente Una ideología Tenía una Costumbre Una tradición Pero no No tenían La presencia Del Señor En sus vidas Y por esa Razón En el Arrebatamiento De la iglesia Esas cinco Vírgenes Insensatas Una vez Que vieron Que no Pudieron Antes que empiezan A clamar Señor Señor También nosotros Debemos entrar Estoy Explicando Lo que Pudo haber sucedido Ampliando un poquito Las palabras También nosotros Y fue cuando Les conteste Jesús Apartadas De mi No las Conozco Eso Será triste Para los Que estén En una Iglesia Pensando Que sí Y reciba Estas palabras Apartados De mi Hacedores De maldad Hay otro Versículo Que dice Malditos Al agua De fuego Preparado Para el Diablo Y sus Seguidores Nosotros